Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver de nuevo el capítulo 6 Bueno, aquí les vengo a mostrar cuáles son las condiciones o cuáles son los errores que les puedo mostrar en el programa de RAPID básicamente, ¿cómo se dice? fueron problemas que a mí me dieron al principio aquí le voy a cambiar la velocidad de 100 para que se quede guardado cada vez que lo copie son problemas que me dieron al principio básicamente se corrigen con ¿cómo se dice? con definir bien un círculo digamos que la parte que a mí se me complicó de esto fue la creación del círculo porque no tengo ¿cómo se dice la parte de figuras? imagino que en un caso real tú tienes tu figura tu, no sé tu bolde, tu bold o la posición que tú quieres este, ¿cómo se dice? que tú usas para tu círculo básicamente yo aquí a ver, vamos a ver ¿dónde se cargó? este es el programa anterior y vamos a irnos a la parte de controlador y nos vamos a ir a la parte de simulación de simulación ahora sí, vamos a abrir nuestro controlador y vamos a crear un círculo nuevo para que vean vamos a ¿cómo se dice? vamos a hacer un arco nuevo vamos a elegir este lo vamos a hacer nuestro punto uno ok bueno, vamos a ver creo que no lo tengo manual ahí está ahí está el manual los motores están habilitados y están en enable ahí está ahora sí, modificamos la posición ya está se guardó el primer punto vamos a tratar de hacer un círculo este ¿cómo se dice? vamos a tratar de hacer un círculo lo más lo mejor que podamos básicamente las condiciones del robot ahorita nos va a marcar pero la idea la idea general es que no pase que no sea muy cercano al círculo y que no pase los 140 grados esa es la idea general vamos a ver este entonces creo que para esto tal vez creo que nos podría servir mejor movernos en X, Y, Z ahí está ese vamos a definirlo como nuestro punto dos no sé si funcione bien pero esperemos que sí si no, pues por lo menos vamos a tener la idea de ¿cómo se dice? de ah bueno me dice que no puedo tener más de 6 ventanas abiertas ese lo vamos a grabar como nuestro punto dos ahí está nuestro punto dos y vamos a grabar el siguiente como punto tres ahí está crear una singularidad básicamente una singularidad se refiere a ¿cómo se dice? se refiere a cuando nosotros creamos un punto incierto o sea un punto que bueno básicamente cuando nosotros creamos este alineamos el eje 5 y el 6 o el 4 y el 6 no recuerdo bien uno de esos ejes si se alinean este crear la singularidad imagino yo que es por el hecho de que si utilizas un robot puedes crear una colisión si este robot se ¿cómo se dice? se cuatrapea bueno se tiene movimientos raros ¿verdad? o sea que que se acerque a esa posición puede crear una colisión vamos a ver si realizamos bien nuestro círculo ah bueno me dice que los motores están apagados ya ven desde el principio nos marca lo siguiente ok vamos a ver si nos deja ok vamos a ver vamos a pasar lo manual luego vamos a pasar lo automático y vamos a darle play tenemos que dar pepe to main para que empiece punto cero y vamos a ver bueno nos marca el mismo el error nos marca un error debido a lo que les comentaba la parte la parte de de realizarlo aquí es algo posteriosa ¿verdad? básicamente solamente tienen que cuidar ciertos aspectos primero que su punto de inicio y su punto de final no estén muy cerca no sé a qué se refiere con el que esté muy cerca y el punto del círculo no debe ser mayor el círculo no debe ser mayor que los 240 grados básicamente es eso este para que esto funcione bien tienen que ustedes pues realizar un círculo imaginario más o menos guiarse con su jogging así como lo hice yo en la primera vez este guiarse con su jogging y con eso pues hacer los tres puntos primero que te salga tu medio círculo y luego tu otro círculo este realmente ¿cómo se dice? es un poco costedioso y laborioso la otra es si tienen el modelado de figuras pues pueden realizar una figura aquí y con esa crear los tres puntos que yo les mencioné el punto inicial el siguiente punto y el tercer punto pero pues sí básicamente sí es posible pero es un poco laborioso ¿verdad? básicamente tendrían que tienen que realizar los círculos y tienen que no ¿cómo se dice? no cometer algunos de los errores que te permiten que funcione tu movimiento c y bueno pues eso sería todo y espero que les haya servido este muchas gracias por el video ¡Gracias! Gracias.